¿Qué temas vamos a hablar? Bueno, mira, va a sonar un poquito contundente, pero la idea es que lo vayamos facilitando un poco a los auditores. Es un tema de ver los patrones culturales y la política institucional en Chile actual, si son caminos divergentes, es decir, hoy día el contexto, básicamente, todas estas demandas sociales, urgentes, la actualidad, y ver si las instituciones son capaces de responder o adaptarse a los cambios culturales. Y para eso tenemos acá a un politólogo y docente de la Asignatura de Política en la Universidad de las Américas de la Carrera de Periodismo. El que tenemos acá es a Luis Heineke. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Sobre todo estos temas no suelen ser precisamente tratados de manera habitual, pero son relevantes. Son relevantes. Quisiera hacer una pregunta con respecto a si hay una transformación, realmente hay una transformación o metamorfose histórica cultural en Chile con respecto a la década anterior. Podemos ver que hay un cambio social o netamente coyuntural, digamos. A mi juicio hay un elemento introductorio absolutamente necesario que considerar y que tiene precisamente un sentido pedagógico para entender el fenómeno del cambio social. Y tal vez tenga relación directa con el vínculo entre la creencia de las personas, la cultura y la sociedad. Creencia, hablamos de aquello, pero ¿qué es lo que es? Creencia es en lo que creemos. ¿Y en qué creemos? En lo que tenemos por bueno y verdadero. No creemos lo que tenemos por malo y falso. Por lo tanto, ¿qué es la cultura? Y aquí nos sorprende porque asociamos cultura solo al arte o a esas expresiones. Cultura es un término genérico. Cultura corresponde a lo que se cultiva. ¿Y qué es lo que uno cultiva? Lo que uno cree. Y yo cultivo lo que tengo por bueno y verdadero. Yo no cultivo lo que tengo por malo y falso. ¿Por qué esa relación es relevante? Porque ¿qué es en definitiva la sociedad? Es la concreción de la creencia cultivada. ¿Por qué es tan clave? Porque ¿qué tiene que cambiar para que cambie la sociedad? La creencia. Si no cambian las creencias, se sigue cultivando lo mismo y no se transforma la sociedad. ¿Cuándo hay cambio social? Es porque las creencias han mutado y es por eso que se están cultivando nuevas cosas. Y eso nos lleva precisamente a la primera aproximación de que efectivamente la sociedad está cambiando. Pero no está cambiando porque sí. Cambia porque el fenómeno político esencial que se está experimentando y tal vez no entendiendo, es que precisamente han mutado las creencias. Y eso es decisivo, termino de inmediato, porque los cambios no se producen solos. Siempre hay alguien o algo que hace que las cosas cambien. Y en ese caso, lo que se está viviendo en Chile o en gran parte de Latinoamérica, ¿es un fenómeno coyuntural para ustedes o es un fenómeno que se repite con distintos contextos a lo largo de la historia? Dos aproximaciones ahí. Primero, a mi juicio, es un proceso histórico general que tiene que ver con, y a mi entender eso no ha sido visualizado con la profundidad de vida aún, que tiene que ver con entender la relación entre filosofía y política. Siempre se entiende como dos mundos divergentes o abstracciones sin sentido. Y en realidad es mucho más serio y real, más contingente de lo que se cree. En el fondo, el filosofar, el discurrir sobre las cosas de la vida, el sentido de la vida, define eso. La filosofía define tres cosas básicas. La razón, el término y el sentido de las cosas. ¿Y qué hace la política? Es aplicar, es concretar aquella razón, término y sentido que le damos a las cosas. Entonces no son disociables de allí que las políticas que son, la política que es lo que es, filosofía aplicada. Por eso termino, por eso depende de qué filosofía esté imperando en el momento la política que tenemos. Es por eso que cada política expresa una determinada filosofía y cada filosofía tiene su propia política. Es decir, todo eso se plasma en los procesos de cómo se han ido modificando los términos del conflicto social, los términos de la evolución social. O sea, para entender lo que está pasando hoy, antes tenemos que entender qué está pasando en el campo de la filosofía. Qué sistemas filosóficos están imperando hoy que hacen que la sociedad en general conciba la realidad de una manera distinta como lo hacía antes. Ahora, este proceso, el proceso en Chile, básicamente. O sea, usted plantea que lo que estamos viendo en Chile es parte de un proceso, ¿cierto? Pero a mí me cabe una duda también con respecto, hablando desde el lado de la sociedad y de la cultura y las creencias. Había una encuesta, si me equivoco, en Latino Barómetro, que hace un par de años, 2015 creo que es. Entonces, pareciera que Chile ha cambiado sus patrones culturales, es decir, se ha acercado más a los patrones europeos en cuanto a tipo de demanda, calidad de vida, qué cosas le gustan, dónde ir, cosas así. Sin embargo, cuando se le plantean preguntas con respecto a sentido de, por ejemplo, más impuesto o menos impuesto, son altamente conservadores. Se parece liberal a nivel discursivo de patrones culturales, pero a nivel institucional son altamente conservadores. ¿Cómo se puede vincular con cómo funcionan las instituciones finalmente en Chile? ¿Cómo se puede ver ese vínculo con las instituciones políticas? ¿Qué se adapta primero? En el caso chileno, ¿son las instituciones que se han adaptado a la sociedad chilena o la sociedad chilena se ha adaptado a las instituciones? Ahí hay un punto súper importante que es entender que, como lo acabo de indicar, los cambios no se producen solos. Siempre hay alguien o algo que hace que las cosas cambien. Y cuando se trata de un alien, es un alien que actúa sobre la sociedad. ¿Qué es lo que hace al actuar? ¿Interviene la realidad? ¿Y qué es lo que con esa intervención va logrando? Que con su discurso, ¿qué va haciendo? Transformando las creencias, traspasando fuerzas y transfiriendo poder. Es decir, en la medida que las ideas, como formas de entender las cosas, van siendo socializadas, las instituciones gradual y progresivamente tienen una disyuntiva tremenda. O se adaptan y se pliegan a ese predominio, o lo resisten. Y ahí las conflictualidades comienzan a articularse complejamente. Hoy en día, ¿de quién depende la adaptación? ¿De las instituciones? Si en el caso son las instituciones, ¿quién es de la institución? ¿El Estado en su completitud? ¿Parte del Estado poder? A mi juicio, el Estado mismo, dado la naturaleza ideológica de las fuerzas que hace ya más de 20, 25, 30 años, lo están controlando, es el Estado el que no solo ha tomado el rol de vanguardia, es el Estado que está promoviendo el cambio cultural. En consecuencia, posibilidad de resistencia muy difícil, probabilidad menor. ¿Y en los partidos políticos, qué pasa en ellos? Porque son las instituciones también políticas. Sí, claro. Pero ellos exactamente están experimentando esta crisis. Y a mi juicio, alcanza a niveles conflictuales por una razón súper simple. Cuando se ve lo que es la evolución politológica de la historia del proceso, nuestras lógicas son siempre de carácter vertical, históricamente. Y por lo tanto, centrado en la sociedad política y por ende en el aparato del Estado, donde los partidos políticos son el sujeto principal. Pero en los modelos actuales, el modelo no es vertical, es horizontal. Y el sujeto político se modifica. En la horizontalidad refiere, no a sociedad política, Estado, sino a la sociedad civil. Y en la sociedad civil, los sujetos políticos no son los partidos políticos, son los movimientos sociales. ¿Y este proceso de reorganización política, de los partidos políticos, se puede repetir? Es parecido a los procesos de reorganización política que han pasado en Chile en general. Sí. ¿Puede ser que surjan en nuevas, obviamente van a surgir nuevos partidos, nuevos movimientos, pero estos movimientos principalmente liderados, entre comillas, puede ser el Frente Amplio u otros más, que predominen después? Es que ahí sí hay una situación conflictual, a mi juicio, severa. Porque en el orden vertical son los partidos los que ejercen control y dirección. Pero en la horizontalidad, los partidos no tienen cabida y por eso procuran montarse sobre la horizontalidad. Y los movimientos los resisten radicalmente, porque corresponden a principios, a naturalezas, a lógicas totalmente distintas. Entonces, el conflicto nace y se da, y puede agudizarse severamente, en qué medida uno u otro va a primar. Hasta el momento, la crisis de representatividad se da porque la gente no está adhiriendo a las verticalidades, sino que está participando directamente en las horizontalidades.